Música Una cosa que me ha encantado del packaging de Chufi Es que venía en una caja de cartón súper normal Con súper pocas cosas En plan, un poquito de papel Porque yo soy de la ley del anti-packaging, ¿sabes? Y esto me parece estupendo Ojalá todas las marcas te mandaran cosas Con un packaging tan simple y tan perfecto Para poner directamente de aquí a la papelera de reciclaje Porque te mandan millones de cosas Que son muy bonitas Pero que no hacen falta para el medio ambiente Y ya que vivimos en un mundo consumista Que hasta que el tofu que compras Aunque intentes ser vegetariano El tofu que compras va envuelto en plástico Y a no ser que te vayas a una cueva O sea, estás jodido porque vas a consumir Sí o sí Entonces, partiendo de la idea De que vivimos en este mundo Por lo menos creo que Hay que intentar hacer como pequeños cambios ¿Sabes? Que entre todos Pues no te digo que yo sea aquí una salvadora de nada Pero con pequeños cambios como este Podemos mejorar el mundo Siempre lo pienso, te juro Siempre que recibo algo Pienso, ostras, ojalá me lo hubieran enviado sin nada No quiero ni bolsitas de tela Ni cositas de, no sé Estrellitas de plástico No quiero nada Quiero básico Así Incluso cuando me mandan algún zapato Ojalá me lo mandaran sin la caja Es que solo quiero como Y de hecho Ojalá algún día Los repartidores de Nacex Y todo esto Te vinieran sin bolsa de plástico ¿Me puedes explicar por qué vas vestido así al colagium? ¿Eres el director de una orquestra? Ostras, la cara La cara, la cara, la cara La moned ¿Cómo que apish? Uy, niño Vas muy guapo Hola, soy Mickey Mouse Y estoy encima de Pluto Y tengo miedo ¿Te gusta? Y anda, que se quede otro trozo Para ti, te lo regalo Gracias Está buena esta galletita, eh ¿Vas a ir Pucu y Nino a dormir? No ¿Cómo no? Oye Estoy súper feliz Porque mañana voy a ir a Marrakech Y voy a mirar al gatito Todo el mundo me pregunta ¿Pero te lo has llevado? ¿Te lo has llevado? Y yo, no No me lo he llevado Pero ahora lo explico Porque, uy, falta mucho de vídeo Espera Me han enviado fotos y vídeos O sea, Hassan y Mateo me han enviado Cada día como 7 fotos y vídeos del gato En plan, que está genial Está regalado Todo el mundo le da muchísimo amor Está como Súper abierto a estar con todo el mundo Y en plan ¿Cómo le voy a sacar de ese gustazo de vida Y meterlo en un piso en Madrid Para dejarlo solo Porque yo viajo todo el día O sea No, tío No soy tan mala persona Como para hacerle eso al gato Porque quiero que esté conmigo O sea Ya verás Mañana os mando de todo Hazo vídeos Hazo fotos Porque además no para de comer Y está como más mayor Es como mi novio Tengo ganas de verlo Estoy excited Instagram ¿Qué recomendarías para seguir? Estaba muy a gusto De cada uno Pero ¡Eso, Jessy! Me gusta mucho Dines, pero tú Muy libre ¡Qué maja! Este filtro es la re hostia Si me lo quito ¡Ah, mierda! Ahora sin filtro ¡Ah, qué desastre! Bueno, está tan mal Payo ¡Guau! La diferencia es abismal ¡Hala! Si me lo quito Parece como una momia de Egipto ¿Sabes? ¡Guau! ¿No podía ser así todo el rato? ¡Ay, qué dura la vejez! Y hablando de la vejez La vejez es una cosa Que nos va a llegar a todos ¿Sabes? O sea Quiero decir Creo que hay que aprender A ver, me lo digo a mí misma Hay que aprender como a A embrace it Con todas tus fuerzas Porque cuando eres joven Te piensas que nunca vas a ser viejo En plan Es como Bueno, me quedan muchísimos años Pero los años pasan Y de repente un día Tienes 33 años Y ves como van cambiando el cuerpo ¿Sabes? Va modificándose Y claro Da un poquito de bajón Da un poquito de bajón Esta es la verdad Dices ¡Hala! Que es que hace 10 años Tenía la piel mega tersa O sea Me siento súper joven Y da igual Aunque tengas 80 años Te puedes sentir joven Pero creo que hay que hacer Como un trabajo de madurez Y Y de hecho Como más mayor soy Mejor me cae la gente Mayor Y sobre todo La gente mayor de verdad En plan Les miro con otros ojos Digo ¡Guau! Claro Esta gente Una vez fue joven O sea Todas las personas mayores Una vez Fueron bebés Una vez Fueron niños Una vez Fueron teenagers Y todos vamos a pasar por esto ¿Sabes? No sé No sé Por qué hablo de esto La verdad Pero Me apetecía decirlo No Pero es que es duro Hacerse mayor Y luego encima Claro Ves las nuevas generaciones Como Gente súper talentosa Más guapa que tú Más joven que tú Y dices Dios ¿Sabes? Y entonces Como que hay que hacer Este trabajo interior De Vale Tengo que aprender a Es que solo me sale La palabra Embrace it No sé Como abrazarlo ¿Sabes? Como aceptarlo Y No sé No sé Es fuerte Es fuerte Tengo una lista De De Youtube De Que se llama African Vibes Me da un buen rollo Entendiendo la herida Con la que nacimos Aquí insisto El enneagrama Pone mucha Mucha luz ahí Entendiendo la personalidad El ego Que vamos desarrollando También vamos a entender El tipo de sociedad egoica En la que vivimos El tipo de educación egoica En la que vivimos El tipo de educación egoica En la que vivimos El tipo de canciones pop egoicas Que escuchamos ¿Me explico o no? La propaganda egoica De esta sociedad Que lo que hace es Perpetuar el pensamiento Y el comportamiento egoico De ahí que claro Para que un ciudadano Un individuo Empiece llevando a unos niveles De insatisfacción De infelicidad Tan grandes Que esto se está democratizando Lo que pasa es que el sistema Se defiende como Gracias a la industria farmacéutica Y a sus comerciales Permitirme la provocación Los médicos Porque básicamente Te dan remedios Para oye Resolver los alivios Pero ojo Aquí nadie está hablando De resolver La verdadera causa Que está en el interior Que se trata de sanar Esa herida Pues claro Lo que estamos viviendo De aquí fuera Es un gran teatro Es saber Lo mucho y lo poco Que te has querido Analiza tus ex Ponlos en un excel A tus ex Y empieza a preguntarte Bueno yo que he aprendido De cada uno de mis ex O para que he atraído A estas personas a mi vida Porque los ex Son grandes maestros Porque muchos igual Hemos tenido parejas Que no nos han querido Que nos han maltratado Que nos hemos dejado maltratar Que hemos permitido Que nos trataran De determinada manera Porque no nos queríamos nada Incluso pensábamos inconscientemente Que ese era el amor Que nos merecíamos Tú empiezas A ti mismo Y empezarás a ver su reflejo Gente que empieza A manifestar Un amor mucho más natural Más orgánico Pero empiezas a ver Que cada persona Ama a su manera Claro el amor Te transforma El amor incondicional Para contigo mismo De ocupar Muchas veces Vas por la vida Trabajando en un empleo Pero dices Es que no creo en esto Claro no creo en esto Porque no tiene que ver conmigo Entonces ¿Cómo se sabe Que te estás acercando? Porque de repente Te empieza a interesar algo Te apasiona Vibra Que te apasiona Que te apasiona Que te apasiona